A vos que tumba d'album botambe que mire, no? A vos, pa' unicamente 25 florín. Esta, de 5 dólares, botambe por mira e gran final de festival de tumba 2016 via pay-per-view de TDS. Además, goza de repetición arriba canal 81, de día 31 de anual. Llama 9242, lié. Of mando un SMS fue bocepina 8585. Hubo nombre de fama, bo número de cuenta de TDS y, e palabra, repetición. MCB, Hücor Holding, Ensler, Refinería Isla, i UTS, da invitamos pa goza de final de tumba d'ampitway via pay-per-view de TDS. Es un dinos.